...y ostras las rejas. Dos ciudadanas finlandesas fueron rescatadas en el Cerro Mankewe. Las extranjeras subieron por un sendero no habilitado y se quedaron sin luz natural. La nula experiencia, además, ocasionó que se extraviaran. Fueron horas de desesperación para estas ciudadanas finlandesas, las que pasaron la noche entera en el Cerro Mankewe. Las turistas subieron este cerro en la tarde de este sábado por un sector no habilitado. El poco conocimiento del lugar y la noche que ya comenzaba provocaron que estas mujeres se perdieron. Fue en ese momento que pidieron ayuda a carabineros. Se extraviaron y dieron un aviso vía telefónica alrededor de las 4 de la tarde que estaban en esta condición. Fue personal de Socorro Andino el que inició la búsqueda de las turistas. Durante la mañana de este domingo, personal del GOPE de carabineros las rescató. Con la ayuda de un helicóptero sobrevolaron el sector de Agua de Palo, lugar donde estaban las mujeres. Por suerte, no tuvieron lesiones ni signos de hipotermia, pese a que se encontraban solo con polera y pantalón corto. Fueron los propios carabineros quienes les prestaron abrigo y les derivaron a un centro asistencial. Desconocemos si tenían conocimiento para subir y la implementación que podría tener una persona solamente para subir y bajar el cerro en un periodo corto de tiempo. Este hecho y la lamentable muerte de los jóvenes en el Cerro Provincia hace unos días pone de manifiesto el descuido a la hora de realizar este tipo de excursiones. Este fin de semana largo, eran varias las familias las que decidieron pasear por el Cerro Manquegua. Fue como con mi hija pequeña, o sea que llevamos el bolso especial, llevamos un poquito de agua, curitas por si pasa algo, pero no más que eso, igual lo suficiente. Algunas personas que suben este cerro habitualmente afirman que son muchas las rutas, por eso favorece el extravío. Claro que en subida todos los caminos conducen a la cumbre, en bajada todos los senderos se distribuyen y entonces allí puede ser fácil de perder el retorno. Para la gente que no la conoce igual sí, o también deben dar todo el clima y hay pronosticado lluvia para la noche, entonces con la neilina a lo mejor se pone complicada la ruta. Rutas que provocó que estas ciudadanas finlandesas se perdieran. El mensaje es claro, si se sube este u otro cerro, lleve siempre comida, agua y ropa adecuada para todo el trayecto. Y lo más importante, planifique la hora de...